¿Qué hizo Willyrex? ¿Qué juego hizo? ¿Cagoneta? ¿Qué juego hizo Willyrex? ¡Responde a la pregunta! Sacó una colección de Rude Golems, de NFT. ¿Qué juego hizo Willyrex? Responde, Deluxe. ¿Qué juego hizo Willyrex? Ni idea, ni idea. ¿Cómo que ni idea? A ver, la respuesta... ¿Qué juego hizo Willyrex, Deluxe? ¿Qué juego hizo? No lo sé, no sé qué juego ha hecho. ¿Cómo que no lo sabes? ¡Sí lo sabes! ¡Ninguno! ¡Dilo! ¡Dala, dala, dala!